Música El respeto que me desea el poder con cariño y estimación No teniendo yo por qué pagarme, quiero saludarme con esta canción Pueblo de lectora, bien de vigencia, con sus manantiales sin comparación Con la vigencia de su corazón, cantan los cristales a su alrededor Para el canato, que dicha tan grande, cuenta y no hay hambre, gracias a mi amor Y que ayudarte y el corazón Pueblo de lectora, bien de vigencia, con sus manantiales sin comparación Pueblo de lectora, bien de vigencia, con sus manantiales sin comparación Pueblo de lectora, bien de vigencia, con sus manantiales sin comparación Y sus mujeres tienen su belleza, son como una fresa natural color Y los trabajos quiero recordarle A la cerradera y un gran mineral Está el amigo de Trigo Pared Bailo sobre el vecino del pueblo sin paz Ves mi margen Que me digan que viva, porque ya me voy Dame el espíritu y que viva Llego Ya me voy cantando esta su canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!